El Niñito de María El Niñito de María Estaba llorando Yo no podía Estaba llorando Yo no podía Estaba llorando Yo no podía Me lloró con ese niño Me lloró con ese niño Estaba llorando Yo no podía Estaba llorando Yo lo podía, que no se vaya a caer, que no se vaya a caer Estaba llorando, yo lo podía, se lloró porque ese niño, se lloró porque ese niño Estaba llorando, yo lo podía, estaba llorando, yo lo podía Estaba llorando, yo lo podía Que no se vaya a caer, que no se vaya a caer Estaba llorando, yo lo podía 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 El niñito de María, el niñito de María Estaba llorando, yo lo podía 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 Se lloró porque ese tiempo, se lloró porque ese tiempo Estaba llorando, yo lo podía 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 El niñito de María, el niñito de María Estaba llorando, yo lo podía Se lloró con ese tiempo Estaba llorando, yo lo podía Estaba llorando, yo lo podía Para que le dé mamá, para que le dé mamá Estaba llorando, yo lo podía 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 Gracias.